Puente y promesas quebradas. El FBI investiga. ¿Quién responde? En un giro inesperado de los eventos que aún resuenan en los corazones de muchos, el colapso del puente Francis Scott Key en Baltimore se ha convertido en el centro de una investigación criminal por parte del FBI. La tragedia, que resultó en la pérdida de seis valientes almas y dejó una herida en la infraestructura crítica de la nación, no solo suscita preguntas sobre la seguridad, sino también sobre la responsabilidad y la gobernanza en nuestro tiempo. Amigos, imaginen un día cualquiera, un simple cruce de puente, un acto de confianza en la solidez de nuestras estructuras y en quienes las mantiene. Esa confianza se vio brutalmente traicionada en Baltimore, un evento que nos obliga a mirar más allá del acero torcido y los escombros esparcidos. ¿Cómo algo tan monumental pudo haber fallado tan catastróficamente? La respuesta a esta inquietante pregunta es precisamente lo que el FBI busca al profundizar en las causas de este desastre. La investigación del FBI no es solo un procedimiento estándar, es un clamor por la justicia y la seguridad que resuena en cada rincón de nuestra nación. En el corazón de esta indagatoria surgen detalles perturbadores. Un enorme buque portacontenedores, una colisión que podría haberse evitado y ahora seis patriotas que ya no están con nosotros. Las historias de quienes perdieron la vida y de los que sobrevivieron con cicatrices visibles e invisibles nos compelen a demandar más que respuestas. Exigimos soluciones. Mientras los detalles de este trágico suceso continúan emergiendo, es esencial que nos preguntemos, ¿estamos haciendo lo suficiente para proteger las vidas y el legado de nuestros compatriotas? Este incidente debe servir como un doloroso recordatorio de la importancia de la vigilancia y la prevención. Desde la planificación y construcción hasta el mantenimiento y la inspección, cada etapa es crucial. Debemos desear un futuro donde tales tragedias sean nada más que una nota al pie en los libros de historia, no una mancha recurrente en nuestro presente. Es momento de actuar, no podemos quedarnos de brazos cruzados esperando el próximo informe o la siguiente investigación. Como nación, como comunidad, debemos unirnos para exigir y efectuar un cambio significativo en cómo nuestras infraestructuras son gestionadas y mantenidas. Pido a todos los patriotas que se unan en este llamado por la transparencia y la reforma. Y a ti, te invito a ser parte de este movimiento crucial. Hoy, frente a esta dolorosa realidad, es cuando más debemos estar juntos, aprender de nuestros errores y asegurarnos de que la seguridad sea la piedra angular de nuestra sociedad. Comparte tus pensamientos y apoya esta causa para un cambio. Si esta información resonó contigo, te invito a apoyar este canal con un like y activar la campanita para no perderte de futuras actualizaciones. Juntos, podemos construir un futuro más seguro y justo para todos. China propone plan para la paz en Ucrania. Xi Jinping insta a la estabilidad global. El escenario político mundial ha sido sacudido por una propuesta audaz y esperanzadora. China ha revelado un plan para poner fin al conflicto en Ucrania. Las palabras del presidente Xi Jinping resuenan como un llamado a la paz en medio de la incertidumbre y la tensión internacional. Durante una reunión clave con el canciller alemán Olaf Scholz, Xi Jinping delineó cuatro principios fundamentales para resolver las hostilidades en Ucrania. Estos principios no solo abogan por la paz en esa región, sino que también señalan la importancia de mantener la estabilidad global y evitar agendas egoístas que puedan intensificar el conflicto. Para aquellos que buscan una solución pacífica y duradera en Ucrania, las palabras de Xi Jinping ofrecen un rayo de esperanza. La perspectiva republicana se centra en la importancia de la cooperación internacional y el respeto por la soberanía de todas las naciones involucradas. El deseo de restaurar la paz en Ucrania y evitar un deterioro de la seguridad mundial impulsa a muchos a prestar atención a estas propuestas diplomáticas. Es crucial que las potencias mundiales se unan en un esfuerzo conjunto para promover la paz y la estabilidad en Ucrania. Siguiendo los principios delineados por Xi Jinping, se puede trabajar hacia un futuro donde el diálogo y la diplomacia prevalezcan sobre la confrontación y el conflicto. Apoyemos esta iniciativa compartiendo este mensaje y manteniéndonos informados sobre los avances en esta importante cuestión internacional. Este enfoque busca resaltar la necesidad de soluciones pacíficas y diplomáticas en situaciones de conflicto global, promoviendo el diálogo y la cooperación entre las naciones involucradas. Entre la lealtad y la lógica. El desafío americano frente a la crisis en Ucrania. En un momento donde cada acción y cada palabra son escrutadas con una lupa por la opinión pública internacional, las recientes declaraciones del líder ucraniano han encendido un debate que no solo resuena en los pasillos del poder, sino en cada hogar estadounidense. A los políticos estadounidenses no les importa Ucrania, afirmó Zelensky, calificando el estancamiento de la ayuda estadounidense como una vergüenza. Esta acusación no solo refleja una crisis diplomática, sino que también plantea preguntas esenciales sobre la identidad y los valores que definen a los Estados Unidos en el escenario mundial. Amigos, ¿alguna vez se han preguntado qué define a una superpotencia? No es solo la capacidad militar o económica lo que coloca a una nación en esta posición de influencia global, sino también su habilidad y voluntad para liderar en momentos de crisis. La situación en Ucrania nos ofrece un espejo en el cual debemos mirarnos y preguntarnos. Estamos a la altura de los principios que proclamamos. El estancamiento de la ayuda a Ucrania no es solo un tema de logística o de política interna. Es una manifestación de nuestras prioridades y compromisos internacionales. ¿Qué mensaje enviamos al mundo cuando un aliado clama por ayuda y nosotros vacilamos? Este no es solo un dilema moral, sino también un cálculo estratégico. La percepción de debilidad o indecisión puede tener repercusiones duraderas en nuestra posición en el mundo. Es crucial entender que cada decisión, cada retardo, modela la percepción de nuestros aliados y adversarios. Como patriotas y ciudadanos de una nación que ha sido faro de democracia y justicia, nuestro deseo no debería ser otro que el deber a Estados Unidos liderando con el ejemplo. No podemos permitir que cuestionamientos sobre nuestra determinación y compromiso socaven nuestra credibilidad en el escenario internacional. La situación en Ucrania es más que un conflicto regional. Es una prueba de nuestro liderazgo y principios. Es tiempo de acción, de reafirmar nuestro compromiso no solo con palabras, sino con hechos concretos. Debemos alzar la voz, no solo en nuestras comunidades y redes sociales, sino también a través de nuestros representantes. Es el momento de contactar a nuestros senadores y representantes, de expresar nuestro apoyo decidido a una política exterior que refleje nuestros valores de libertad y justicia. Cada llamada, cada correo electrónico cuenta. Es nuestra responsabilidad de asegurar que Estados Unidos se mantenga fiel a sus promesas y principios. Amigos, hoy nos encontramos en un punto crítico. La forma en que respondamos a este desafío no solo definirá el futuro de nuestra relación con Ucrania, sino también el tipo de nación que seremos en los años venideros. Debemos preguntarnos si seremos observadores pasivos o actores decisivos en la construcción de un mundo más justo y seguro. Por lo tanto, te invito a reflexionar sobre estas palabras, a discutir y compartir tus opiniones. Y si este análisis resonó contigo, considera apoyar este canal con un like y activando la campanita. Juntos podemos hacer la diferencia.